San Antonio Lajas Desde San Antonio Lajas Les traigo el nuevo corrido Que en esta ocasión le canto A un muy excelente amigo Por Esquipulacio Lopa Él es muy bien conocido Por eso es que ahora le canto Con respeto y con cariño Germán Reyes es un hombre Humilde y de buen carácter Donde sea que se encuentre Le gusta hacer amistades Trabajándose la pasa Ganándose sus quenzales Tiene amigos de confianza En muchísimos lugares Excelente zapatero Su trabajo siempre al cien Es también un reportero Y cantante de buen nivel Le gusta cantar canciones Donde sea que él esté Y narrar los campeonatos El fútbol lo hace muy bien Recorriendo las aldeas Los pueblos y caserillos Atraviesa por veredas Y por campos de cultivos Si lo ves en carreteras No lo dejes ahí perdido Dale ray No le hagas cuerpo A mediación del camino Que más reyes se pasea Por la aldea de Timuchá Pericos y bailadero Y también por Palsajá Por Cones y por Rodeo Por Lopita y Piedra de Amolar Café, Tales y Chamagua Agua entero y Carrizal Carboneras y Monteros San Francisco y el Zarzal San Isidro y Capucal La Fortuna y Zapotal En el Valle de Jesús No lo vamos a olvidar Y me despido cantando Pero voy a regresar Con los amigos Y mis amigas también Que me conocen Y es la cuanita Rambayo San Isidro y Capací No lo vamos a olvidar Y sin la cuanita Gracias por ver el video